Que tal mis amigos, como estan el dia de hoy, espero se le esten pasando bien Este, el dia de hoy vamos a explicar como armar una manguera con conexiones reutilizables Como me imagino, a lo mejor pues, muchos de ustedes ya sabran como hacerlo Ya saben como reutilizar estas conexiones, pero de igual manera, tambien hay muchos de ustedes que pues no saben como hacerlo, y de eso se va a tratar el video de hoy En si en si, la idea es este, pues el aprendizaje mas que nada Como pueden ver yo ya instalé una, ya esta una conexión reutilizable instalada en el pedazo de manguera nueva, este es el pedazo de manguera vieja, se reemplaza por el motivo de que ya estaba muy podrida, muy dañada, y de aqui empezó a, a liquear refrigerante Entonces este, por eso se, se reemplaza esta linea Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser, extraer esa conexión reutilizable del pedazo de manguera vieja Si, vamos a extraer esa conexión reutilizable y la vamos a instalar en la manguera nueva Para que nos quede de tal manera asi Si Yo para poder cortar esta manguera, cada quien tiene sus metodos Yo para cortar esta manguera, yo le enredo cinta, cinta de aislar Para que al momento de cortarla, los hilitos de, de la malla que la protege en la manguera No se abran, no se haga asi como esta aqui, que eso, asi como estan estos hilitos, que no se haga eso ¿Verdad? Pero pues ya cada quien adaptara su mejor forma de trabajar Y la mejor manera de hacerlo Esto es la forma en la que yo lo hago Para que a quien vaya a desarrollar sus talentos individualmente Entonces, vamos a extraer esto Y continuamos con el video Bueno mis amigos, para poder extraer Lo que es la conexión esa Nos vamos a tener que apoyar de algún conector Que enrosque en la tuerca esta Si Vamos a tener que apoyarnos de algún conector Para que se apriete Si Ya una vez que este apretado Ahora si procedemos a aflojar Este Estas Estas Conexiones Hay algunas que no ocupan esta conexión ¿Verdad? Hay unas que no se ocupa hacer esto Hay unas que traen su contra tuerca aqui Y Listo ¿Verdad? Sin problema Pero En este caso Si vamos a tener que ocupar esta conexión Voy a apretarla Este Este Con una llave tres cuartos Voy a apretarla Para que Esto no se nos de vuelta Este fijo Y poder Desenroscar Esto de aqui Y que se quede esto Dentro de Junto con la manguera Si Va a salir esto Junto con su rosca interna Y se queda esto con la fuera manguera Como pueden ver Este Ya apreté lo que es la conexión Si Busque un pedazo de muelle vieja Para Poderme apoyar Y Que me ayude a detener la manguera Para extraer lo que es la La conexión La parte de atras Aquí ocupamos una llave Es 13-16 Para poder detener lo que viene siendo la La Podríamos decir la contra torca Ya Vamos a darle Y a ver Como nos va Como pueden ver Esto Es Aflojarle En el mismo sentido Que Afloja un tornillo Es Lo mismo La única que si cambia Es esta Esta es Al revés Si Esta podría decirse que Para que mejor me entiendan Afloja como Las tuercas de los tanques de gas Al revés Como pueden ver pues ahí va saliendo Se me mueve Esta Algo Incomodo Voy a buscar la manera De buscar un tripié O algo Para que me ayude a detener El Telefono En lo que se hace el trabajo Verdad Bueno Voy a acabar de sacarla Acá Y este Continuamos Continuamos Como pueden ver pues ya Ya aflojó lo que tenía que aflojar Ya no esta dura Ya sale con la pura mano Y es fácil Y así es como debe de salir Lo que es la pura conexión Con este que es el tubín Si Ahora Esta si se debe de quedar con Tu y la conexión Para que esto se quede apretado Si no de otra manera Esto se aflojaría Y el tubín saldría Y la tuerca Se formarían dos piezas Y necesitamos que sea una Una sola pieza rígida O sea que esté sólida Compacta Junta Unida Ahora este Si me veo un problema Voy a tener que agarrarlo En un tornillo de banco Para sujetar la manguera Si Pero este Si aprieta lo que es la manguera Se agarra con unas pinzas de presión Un tornillo de banco Con lo que puedas apretarla Si aprieta Y este Afloja en sentido contrario En vez de aflojar A la izquierda Afloja a la derecha Si Si Vamos a aflojarlo Y Continuamos con el video Bueno mis amigos Como pueden ver Pues estoy teniendo problemas Para poder sacar este pedazo De manguera Debido a que La condición en la que se encuentra Esta totalmente Dañado Podríamos decirlo que No hay manera de sujetarlo Entonces yo lo que voy a hacer es Sujetarlo en un tornillo de banco Y con No se Con la ayuda de algún Desarmador Empezar a clavarlo Por las orillas Y tratar de sacarlo en pedazos Como sea Pero tiene que salir de alguna manera Vamos a sacar eso Y continuamos Y continuamos Bueno mis amigos Como pueden ver Me tomo algo de trabajo Limpiarla Pero ya esta limpia Ahora si Vamos a A instalarla Con la 13 16 La vamos a Llegar Con la 13 16 Y ahí ya esta A ver si se alcanza a ver Lo que es la punta de la manguera Ahí se ve lo que es la punta de la manguera Ya no mas es de Echarle grasa Aquí para que entre bien Y enroscarlo aquí Si Vamos a echarle grasa y lo insertamos Ya echamos su grasa Le hacemos algo de fuerza Para que logre entrar Permítanme Bien mis amigos Ya se logro agarrar No se desenroscarlo Y queda listo Voy a echarle que ya lo tengamos Terminado Les mostramos como queda Y pues espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Denle like si les gustó Muy bien mis amigos Como pueden ver Ya está terminada Y así es como queda Armada Un saludo a todos Y que se la pasen muy bien Hasta el próximo video